Este lunes, los venezolanos y venezolanas de bien saldremos a la calle en repudio al magnicidio y terrorismo. A partir de las 10 de la mañana, el pueblo marchará desde la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores, en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro, garante de paz y futuro. Feindustria es una gran comunidad. Aquí nos encontramos más de 3.000...